¡Va Pallero! ¡Galopo gol! ¡Gol! El centro de Pallero, solito, ¡Gol! 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 Hay tiro de esquina, vendrá el centro, viene el centro, se cierra, ¡cabezazo gol! ¡Gol! 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 Banfiel, vino el centro, pelota que busca Lolo, Lolo que la baja el cabezazo, ¡Gol! 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 Y pasó, ¡uy, qué pifia de Pérez! Y ahora se viene Banfiel, va por el empate, va Pallero, destió al medio, ¡Galopo gol! ¡Gol! ¡Gol! De Banfiel, entregó para Álvarez, la jugada profunda para Ramiro, ahí está el centro, está Tapuarias, ahora sí, Ursi, ¡Gol! 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 Aquí está Quinteros, centro de Franco, la baja, Pons, reclama hermano, de frente, ¡Galopo! ¡Gol! 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 Cerquita está Pasiero, otra vez el Tucu, con confianza, coro en el centro, ¡Gol! 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 El giro, Ursi para el centro, a saltar Galopo, no puede, el remate al arco de Pallero, atención, quedó para Galopo, ¡Gol! Ahí hicieron rápido el tiro libre y Cuero tira por un costado, escapó la marca de Andrada, mete el centro, Cuero, chilena, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Banfield! ¡Gol! 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 señores, se viene Enrique veremos si está habilitado ahí la tiene Enrique centro el galopo gol gol gol